Un equipo de abogados dispuso la Defensoría del Pueblo para atender a las víctimas que deja la tragedia de Salgar y así evitar que sean engañados por falsos tramitadores que ofrecen servicios para reclamar subsidios. Se están presentando abogados como intermediarios ofreciendo servicios jurídicos para reclamar los auxilios funerarios. No requieren de abogado para hacer las reclamaciones. La Defensoría trabaja además con la Alcaldía de Salgar para tratar de entregarle a las víctimas alimentos cocidos debido a que la mayoría de ellos no tiene donde prepararlos. Lo que no se quiere es vivir experiencias que se han tenido en otros escenarios que la gente muy querida manda una cantidad de objetos que no van a servir absolutamente para nada. En el municipio también se busca la adecuación de un nuevo albergue. Se encontró otro sitio transitorio mientras el anterior se adecua porque hay que hacerle el aseo. Por fortuna ese no sufrió daños que lamentar. La avalancha de la Quebrada Liboriana deja cerca de 1.300 dignificados hasta el momento.